El ciclo de cine Peor Imposible ya tiene cartel. La decimoctava edición tendrá lugar del 29 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Todos aquellos que asistan a este ciclo visualizarán películas diferentes a las convencionales. Se trata de producciones realizadas con bajo presupuesto y con argumentos ridículos. Lo que las convierte en singulares es el paso del tiempo. A ojos vista del espectador de hoy, están hechas en otro mundo, para otra gente. Los conceptos que se mueven son totalmente diferentes. No importaba tanto las herramientas como los contenidos. Y claro, visto hoy una película de ciencia ficción realizada con lo que se gastan, como decía Federico, en la Guerra de las Galaxias, en tomar cafés, pues claro, al público de hoy lo convierte en una comedia involuntaria. Quería sobre todo destacar el corto que arrancará con el ciclo cinematográfico Peor Imposible porque los 4 de Serín es un corto que tiene muchas similitudes y referencias al propio Peor Imposible. Por ejemplo, que se trata de una explotación de muchas películas famosas y de elevado presupuesto, pero hecho con un presupuesto realmente escaso y que se intenta suplir a base de humor, de ganas y de mucha cara. Peor Imposible busca alejarse de las grandes producciones de Hollywood y pretende únicamente entretener al público, intentando recuperar de alguna manera el cine popular y tiñéndolo de atrevimiento, ingenio y locura.